Música Seguimos en mucho por conocer y hoy nos toca el departamento de misiones La segunda parada es la ciudad de San Juan Bautista ¿Querés conocer un poco más? Ver un poco de la ciudad, de los lugares turísticos y de la historia que tiene esta ciudad Bueno, Julia nos va a mostrar un poco más de esto, veamos Música Gracias Lori, te cuento que yo ya me encuentro aquí en la ciudad de San Juan Bautista Misiones Para presentarle todo lo lindo que tiene esta ciudad Y no podemos dejar de hablar de ella sin nombrar al famosísimo guitarrista Reconocido mundialmente, el señor Agustín Pío Barrios, más conocido como Mangore Les invito a que me acompañen, vamos a conocer un poquito de esta ciudad Y también un poco de la historia de él Música Música Bueno y ya nos encontramos aquí en la Casa Museo Mangore Junto con el señor Gil Alegre que nos va a estar contando un poquitito acerca de lo que es la historia de este gran artista paraguayo Así mismo, varios Mangore hay que recordar que es uno de los compositores para guitarra Uno de los que más ha compuesto música para guitarra culta Alrededor de 300 obras, que nadie hasta la actualidad hizo eso En 1905 ya era un guitarrista formado Como se dice, ya no tenía maestro Y a partir de ahí entonces empieza su concierto en el país En los alrededores, en la ciudad más importante del país Inclusive acompañado de su mismo maestro Y dando lecciones de guitarra en Asunción Y en 1910 ya hace su primera gira internacional Yendo, cruzando el Paraná hacia Corrientes Que es origen de sus padres Y yendo, va llegando hasta Buenos Aires en 1912 Se establece en Montevideo, Uruguay Y pasando luego a El Barcil en 1916 Esa es la trayectoria de varios en la primera etapa de su gira internacional Esos países americanos, Uruguay Fundamentalmente donde crea sus mejores composiciones Como danza paraguaya, la catedral, las abejas, etc. Y también hace sus primeras grabaciones Donde se establece hasta 1922 Que vuelve al país Con un proyecto de crear una escuela guitarística En ese año plantea el gobierno Que lastimosamente no tuvo ese apoyo necesario Y en 1925 ya Barrios Monta su último concierto en la plaza Uruguaya Donde lee el famoso poema Bohemio Como despedida ya del país Y a partir de ahí ya nunca volvió en el Paraguayo Espero les haya parecido interesante Nuestro recorrido aquí en la ciudad de San Juan Bautista Que es una ciudad muy pintoresca Que cuenta con casas antiguas Y gente muy hospitalaria y amistosa Que vale la pena visitar Vamos contigo Lori Muchas gracias Julia por mostrarnos este lugar maravilloso Que es San Juan Bautista Tenés que tenerlo en cuenta también como una parada En el departamento de Misiones Un lugar con mucha historia y mucho verde Si dieron cuenta la cantidad de verde que hay Para ir a relajarte un poco de todo lo que es El trajín de la ciudad Otro lugar para ir a relajarse Y además a conocer un poco de nuestra historia Porque dicen que es la cuna de Agustín Pío Barrios Más conocido como Mangoré Uno de los músicos más importantes de nuestro país Y es un honor decir que es paraguayo Y ahí está un museo muy interesante Que podés ver un poco más de la historia De este gran compositor de guitarra clásica No te podés perder esa experiencia Que nos acaba de mostrar Julia Pero vamos a seguir en el departamento de Misiones Y se viene San Ignacio Yo al principio del programa te había comentado Sobre una festividad única Que aparte es reconocida en el mundo entero Estaña Aranduil ¿La conocés? ¿Te suena? ¿No pudiste ir este año? ¿No la conocés muy bien? Quedate prendido Porque en el próximo bloque Te voy a estar mostrando Sobre este lugar maravilloso Y además anótalo El año que viene Semana Santa Tenés que ir sí o sí Ya vas a ver por qué Vamos a un corte Y enseguida hablamos con mucho más De mucho por conocer ¡Gracias!